Bien, estamos en Chavs on War, bienvenidos a otro video, el video de ahora que voy a hacer va a ser capturar a Crab Wukor, que es el Asedio, pero antes de hacer esto voy a conseguir los puntos que me va a dar el objetivo este, y este de aquí, para subir a nivel 25, ya que este es un nivel alto, y a ver si subo un poquito más lo que es mi asedio, y bajar el nivel, bueno, tenía que matar a este, para bajar el nivel de saqueadores, del castillo de saqueadores. Bien, entonces, ya que hemos, que he matado los otros dos, bueno, esto no lo mate, perdí los dos mil puntos, pero, luego hice parte de, de los míos, aunque van a eliminarlo y ganar eso, pero, como si subí al 25, con el que maté aquí, tuvo, no le tardé un poquillo, y vamos a ver las habilidades que tengo, para poder asediar aquí, y conquistar el castillo. Bueno, tengo unas habilidades, tengo una punta de habilidades extra, como antes de hacer el juego, aquí desperdicié uno, dos, tres, varios, cositas, cinco, seis, siete, desperdicié varios, no sé por qué abrí tantos, pensé que tenía que abrir todos, y lo voy a pasar al siguiente, no sabía. Ok, envenenamiento, no, el desequilo de correr también a veces es bueno, no. O un enemigo, no creo que pueda con los capitanes. O los grandotes, si se puede. Saltar y tirar flechas, también está bueno. O sigamos aquí, en puro ataque. Puedes contestar enemigos, con el tengo, mientras completas una ejecución en tierra. Les dos y cuadro, ok. Que se mira bien. Eso es para debilitar enemigos que han sido derribados, debilitarlos. Los ejecuciones en tierra, en los dos cuadros, te permitirán liberar una ráfaga de golpes, apresionar rápidamente el cuadro, antes de rematar a un enemigo, para obtener potencia con cada golpe. Uuuu, este suena divertido. R2 y cuadro, mmm, ejecución. Sí, mira, así como que, ta, 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 una metralleta. Oye, me falta, una de aquí, realizar, brutalidad. Uuu, esta me ha gustado buena, depredador. Sí, 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 bueno, al siguiente punto. Pero lo que yo quería saber, era aquí el equipo, equipo. No, no tengo algo mejor que esto. Modo de destruir, mejorar, 400 monedas, subiría el 25, vamos a mejorarlo. acá tengo un 93, a veces me conviene, porque me pueden salir unas piezas un poquito más altas. Me puedo ahorrar un poco de, de las monedas estas. Y vamos a ver si puedo transformar más estos, sí, puedo transformar, no sé por qué tengo tantos, pero sí capturé algunos. Pero no tantos, tenía nueve, tenía nueve. Pero van a ser útiles. Vamos a ponerse la gema de vida. Vamos a poner uno de estos, que aumenta más la vidita. Runa 20% menos de, daño infligido a, seguidores. Se había para los seguidores, que eso fue el menos, menos daño, el arco. Pues esto acá no, necesito todavía otros, otros seis. No, no, necesito seis para cometer uno. Otros nueve. Estos, creo que no, así lo dejamos, así lo voy dejando, bueno, tener vida. Para que, para que dure. Estoy haciendo algo de daño, no sé si a lo mejor cambiarlo o no, pero, en lo que quería ver, era, mi ubicación, mantener, misión, misión de disponible en Ceregor, cual es la misión disponible en Ceregor? Tengo una misión disponible en Ceregor. No me sale aquí, tal vez necesito ir a marcarlo, pero, quiero hacer la serie yo, quiero hacer la serie, luego ya estamos en la última misión, no sé si sea la última misión en leyenda, ubicación, mantener para el mapa del mundo, aquí, aquí, a ver si se me olvida, mejorar asedio, no necesito desbloquear el tercero, que ya puedo, con estos tres, tengo para no gastar, vamos a ver, líder, líder, ya tengo un líder, 21, 22, vamos a uno que esté alto, 24, no me gasto monedas, lo que me gasto monedas son estos, 900, pero creo que no necesito gastar esas 900 moneditas, con eso basta, tengo, 183, el nivel de ellos, 117, y el otro punto que quería ver, era, ahhh, si, me darían, estos puntos también, por, por el jefe que mataría aquí, tendría que matar a este también, aparte de la recompensa, de que me van a dar aquí, si elimino a este también, que nivel es, no tengo detalles, debo tener detalles, 22, 22, porque es uno de los, que están cuidando, el único, ya me metí a tres, estarán tres aquí en la línea, uno, están estos tres, terminando esto, voy a hacer los, puntos estos, los, el, el, magrat, había tres, no he hecho ninguno de los de aquí, he hecho, creo que es lo que he dividido, he hecho al principio, para tener más, puntos de habilidades, pero bueno, ya será en el otro, y si hace falta, pues voy a tener que eliminar, este amiguito, para tener esos, 2000 puntos, extra, y luego, consigo todos los, recuerdos de ella, la araña, y, me faltan, varios, va a ser recogido, cuatro, únicos artefactos, podría recogerlos, y los Ichir, Itherdy, me faltan tres, han, un poco perdido, todavía, acá está otro, y unos serán, más escondidos, que otros, nada más veo dos, si llevo tres, y veo, encuentro dos, dos a la vista, no tengo idea, dónde estará el otro, muy bien, entonces vamos a hacer, la captura, la captura, la captura, la captura, mejor ha salido, así, así con eso, que voy a poder pasarlo, no, creo que tenga muchos problemas, tengo una fuerza, tengo una fuerza, de asalto, bastante alto, y el, si, son 35, 32, pero, tengo un poquito más, de, de, de puntos, de, nivel de asedio, así que, no creo que batalle, ocho, y, os lo veo, y, a serio, ¿no? ¿y, nos ponemos, a mi, a mi, a mi, a mi, a mi, a mi, Tengo mucho ejército Eh, es un hombre algo particular Dura ahí Es un vecino venenoso del señor 2 Aunque lo veo, pienso ¿En serio es tan pequeño? El señor Obscuro nos encomendó esta fortaleza Y lo honramos con cada tesoro que encontramos Cada barril que vaciamos Y cada parco que matamos Los muchachos están listos, señor Cuanto más fuerte gritan, más asustados están Armas listas Estamos a punto de tomar un segundo fuerte Este es mi segundo fuerte que va a tomar ¿No faltan mucho? Mucha diversión A ver que tanto puedo ayudar a eliminar a los enemigos Captura o cualquier tipo Esas cosas puedo darles Vamos a eliminar a este Balcón Estamos a eliminar a este Bien Me están mueriendo ahhh, que no es la pifas esta ok, me hubiera eliminado menos Vamos a ver si está ahí. Me dije que no estaba atacando, pero estaba atacando. Ya no tengo una maestra. No, no vamos a disparar. Vamos a controlar este punto. Perdón. 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 No, no estaba entendiendo. Perdón. 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 No, 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 no. ¡Tengo a mi saldo! ¡Vamos! 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 ¡Tú humedecerás! Gracias por su cosida mío. ¡Ve a ir a por ti! ¡Defiéndame! Tengo que capturar y luego tengo que ir a matar a... ...a un ataque. Y puedo anetar colechas. Y necesito vida. Aquí no tengo cargada la habilidad por ahí. Eso va a parecer como que... ...no hay nada más que agarrar. A ver si no se veis muy fuerte ese... ...me voy a matar. ...no hay nada más que agarrar. ¡Vamos! 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 ¿Por qué no la pido? 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 Sí, voy a tener que atacar. ¿Por qué no la pido? ¿Por qué no la pido? ¿Me contraatacaron? ¿Ya fue terminado? No me dejan a pierder nada. Necesito flechar, flechar, flechar. Ya en la tercera vez tengo el piso. Wow, creo que tendré que subir de nivel de pinoquia. Después de que maté al grandote todos se volvieron locos. Tengo mucha fuerza para el asedio pero no estoy contenta para el comandante aquí. No creo que le pueda dar una orden a este. Infiltrar. A ver si así puedo, no sé. Vamos a ver si puedo mandar otro. Tener respaldo porque sí está muy difícil ir a andar solo ahí. Oh, déjate apuntate. No, no, que sea alto. Nivel 23. Infiltrarse también. Reposicionar. Suscribes. Bueno, no entendí ese caso. Pero bueno. Pero no me ganó. Marcar, dar órdenes Vamos a ver si ahora se puede A ver si, ah si, si lo intento Dándole infiltraciones a Dos, tres Creo que tendrán dos, tres Cada intento que haces Para controlar la fortaleza Afecta al mundo, además se mantiene El progreso que hayas conseguido Tus propios seguidores pueden ser Asesinados o capturados si te derrota Si estás jugando en dificultad Nemesis, cualquier Caudillo enemigo que derrote Será reemplazado con el tiempo No, no voy a bajar nada, voy a seguir igual No está muy lejos, tomo, se lo tratamos rápido Creo que estaría más cerca de este lado Y... Esa es un carpintero Es breathing ¿Tení tengo que repitar todo de nuevo? Apuntos sin resolver Ya me salió ese ahí Necesito Ayudantes Porque si solo son Muchos enemigos Tal vez uno pueda hacer algo Pero creo que así A ver si se infiltran Y tengo que ir al ataque Pero momento de matar a uno de los Capitanos que tienen aquí a un lado Se van a poner Regresa tanto como quieras El resultado será el mismo Saldré victorioso Ahora no dijo nada No, 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 no Claro No, 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 no ¡Suscríbete al canal! 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 Necesito seguir corriendo para ver si puedo. Necesito flechar, flechar, flechar. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Un poco de trampa, no sé, y era para que hubiera atajado Keltz, ¿dónde está? Ah, pero si estáis freyendo con Keltz. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no El asedio completado, pero si batalló un poco. Pensé que iban a asistirme. Podrán escuchar los pies de nuestros enemigos huyendo de aquí. Mientras celebramos la victoria, ellos tiemblan de miedo porque están seguros que vamos por ellos. Sean testigos del surgimiento de Mordor. Sean testigos del surgimiento del Señor de la Luz. El otro no lo maté, lo dejé escapar. Tuve un equipo nuevo, no me lo pude poner, pero bueno. Es legendario, espero que esté muy bueno. Y ahora. Doctoramos estos. A encender a acceder a Tirano. Vamos a subir a uno arriba A. Para que me proteja uno de los más altos. Ya está muriendo. 16, muy débil. 23. 21. Vamos a que va a ser el 27. Tomador de los aterradores. Tengo que poner este para que no haya conflicto con uno más débil. Este por qué no me marco aquí. No sé, pero voy a subir a Rook el muerto. Hey, voy a subir a mi cúmage en su. Helejen. No! Se ve al 26 Misiones disponibles Vamos a ver Esta la guitar nueva Aunque es nivel 22 Baja mucho el nivel 226, 500 es el ataque Tranquilo Ataque a distancia Ah, porque estaba Vamos a ver la de acá abajo Para hacer 25 me baja el ataque No sé por qué, pero me subo esta flecha Pero recluta un orco de la tribu saqueadora Nivel 40 o mayor Nivel 40 Los enemigos asignados por ataque a distancia Tiene un 28% de probabilidad de dejar caer las moneditas 35% de probabilidad de que un tiro en la cabeza congela a los enemigos Congele Martillo Los lanzamientos cargados infigen daño a los enemigos cercanos al impacto Ok Esta bien Recupero la la Pues me baja el este Pero lo me lo voy a poner A ver Y Unificación de conjunto 1 de 2 equipado Aumenta el daño al 100% Contenido durante 20 segundos Ok Tiene otras cosas Interesantes Oh También había recogido este Uy Esta mejor Si Te me sube Lo que recupera ya Concentración máxima Un poquito más de concentración Bueno Aparte de eso Los enemigos asignados por Ataque de sigilo Tienen 25% de probabilidad de Adicional De dejar caer las monedas 50% de incremento del daño Por Kurus Aliados Oh Esta muy bien Esta muy bien Esta muy bien Esta muy bien Tiene un conjunto de De estos A ver Puedo mejorarlo Seguir desafíos A ver Equipo Necesito 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 hacer el desafío Recuerda un orco Tribu Oscura De nivel 20 Mayor Si ok Pero Como haría el desafío No lo sé Pero ya lo veremos Después Así que Nos vemos En un próximo video Acomostesco Y hasta la próxima No, no 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 Subtitulado No, no 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 No, no 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 No, no 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 no